Es un poco difícil esa travesía, pero gracias a Dios a nosotros no nos ha ido tan mal como a otras personas, porque otras personas tienen mucho tiempo de estar ahí y pues gracias a Dios nosotros tenemos tres días de que nos arrestaron y pues ahorita ya vamos para afuera, gracias a Dios. Está difícil, está difícil la situación, están muriendo muchas personas, parece que los delincuentes tienen más beneficios que las personas buenas y mucha gente quiere venirse huyendo de las pandillas, pero a veces la situación económica no permite que la gente se venga, pero mucha gente quisiera venirse. Entramos por Tijuana. ¿Y cómo es la situación ahí? Pues yo pienso que cuando nosotros entramos nos trataron bien migración, nos trataron bien, yo no tengo queja de ellos de migración. Que tengan misericordia, misericordia de las personas que venimos porque no venimos en son de, ¿cómo le dijera? De ser mal, venimos a trabajar, venimos huyendo porque tenemos mucho miedo de estar allá en El Salvador y que por favor nos ayuden, nos ayuden porque voy a decir algo, tal vez no tendría que decirlo, pero parece ser que a nadie le interesa, a nadie ahí en El Salvador, el gobierno no le interesa que esté muriendo mucha persona.